Hola, soy Carmen Muñoz, portavoz de Udalberri Bilbao en Común en el Ayuntamiento de Bilbao. Si tengo que hacer una evaluación de estos dos años de gestión en este mandato en el Ayuntamiento, puedo decir que han sido dos años muy duros, dos años no han sido fáciles. El Ayuntamiento de Bilbao es un ayuntamiento muy grande que acapara mucho trabajo, pero tengo que decir que yo personalmente me siento una privilegiada de poder trabajar por y para los bilbaínos y bilbaínas. Y creo que aun siendo oposición, con diálogo, con tolerancia, se pueden conseguir algunas cosas que puedan mejorar la vida de bilbaínos y bilbaínas. De cara al futuro, que es lo que me preocupa, no tanto si vamos a hacer confluencias o no confluencias, sino valorar desde ahora ya si estamos, no que si hemos cumplido nuestras expectativas como candidatura municipal, sino si vamos a responder o si hemos respondido a las expectativas que la ciudadanía había puesto en nosotras.